Una leyenda está de cumpleaños. Desde hace 60 años, el Toyota Land Cruiser está presente en más de 170 países y es toda una referencia cuando hablamos de la durabilidad, confianza y aptitud sin condiciones para los terrenos más extremos. Todo comenzó en 1951 con el Toyota Jeep BJ, que tres años después fue rebautizado como Land Cruiser. Desde su presentación oficial, este 4x4 ha sido conducido por más de 5 millones de clientes. Varias generaciones después, llega ahora la nueva versión, el Land Cruiser 150. Esta versión 2011 lleva un motor de 3 litros turbodiesel e inyección directa con una potencia de 190 caballos de fuerza y cumple las más estrictas normas europeas sobre emisión de gases. A pesar de tener 17 caballos más que la versión anterior, se mantiene en los niveles anteriores de consumo y de emisiones de CO2. El J15, como también se le conoce, dispone de una gran cantidad de elementos técnicos y de seguridad on y off-road que permiten al conductor superar los más difíciles obstáculos por imposibles que parezcan. El Land Cruiser dispone de un sistema ABS adaptado para múltiples terrenos que permite una óptima capacidad de frenado sin importar lo agreste que sea el terreno. Para mejorar la tracción permanente en las cuatro ruedas, el Land Cruiser lleva también un sistema activo de control de tracción que regula la frenada y las revoluciones del motor de tal forma que la fuerza se reparte entre las cuatro ruedas según las necesidades de cada una. Esto nos da automáticamente la máxima tracción y una conducción más estable, incluso sobre carreteras mojadas, caminos de lodo o sobre la arena. Especialmente útil en la conducción por zonas de montaña es la función de control de tracción que regula de forma automática el motor y los frenos, cuya función es asumida por el propio vehículo, de tal forma que el conductor solo tiene que concentrarse en el camino y los obstáculos en él. El exterior del Land Cruiser es sinónimo de robustez, fuerza y durabilidad. El parachoques delantero con sus faros antiniebla destaca su apariencia más fuerte y su ilimitada capacidad para superar los obstáculos más difíciles. Toyota también nos muestra lo que pueden hacer los modelos más antiguos, que a pesar de los años conservan la misma potencia y fortaleza de antaño. Se podrán elegir hasta cuatro posibilidades de equipamiento en el nuevo Land Cruiser. Los precios parten desde los 37.000 euros, unos 50.000 dólares, para la versión de tres puertas con caja de cambio de seis velocidades, y llegan hasta los 65.000 euros, unos 95.000 dólares, para el modelo con cinco puertas y caja de cambios automática con la línea de equipamiento TEC.